Música Miento cuando niego que te quiero Pero voy a ser honesto en lo que siento yo por dentro Nunca se lo digo a nadie, no soy bueno en los detalles Pero mi amor es sincero, eres lo más importante Música Llegaste a cambiar a mi memoria Porque tus ojitos me enamoran Y ahora lo comprendo Que se siente amar a otra persona Y a ti, a ti si me nace Escribirte canciones Y mandarte rosas de todos los colores Tomarte de la mano Y verte sonreír Y a ti, a ti si me nace Decirte te quiero Y te lo confieso el mayor de mis miedos No es que un día te vayas Muy lejos de mí Mil tropiezos en mi trayectoria En dos partes Vivido mi historia Antes y después de ti Y estaba para ti Y estaba para ti mi amor Con el conjunto Remador Quedaste a cambiar a mi memoria Porque tus ojitos me enamoran Y ahora lo comprendo Y ahora lo comprendo Que se siente amar a otra persona Y a ti, a ti si me nace Quedaste decirte te quiero Y te lo confieso El mayor de mis miedos Es que un día te vayas Muy lejos de mí Mil tropiezos en mi trayectoria En dos partes Vivido mi historia Antes y después de ti